¿Cómo se puede verificar la oración? No, sí, científica. ¿La oración, la luna gira alrededor de la Tierra, se puede verificar? Sí, científica. ¿La oración del psicoanálisis? En los sueños manifestamos nuestra verdadera personalidad. ¿Se puede verificar? No. ¿Qué es? Metafísica. Entonces, estos señores del Círculo de Viena intentan seguir la línea de Wittgenstein al sostener de que la filosofía analiza el lenguaje, en este caso, el lenguaje científico. O sea, lo que hace la filosofía es distinguir entre oraciones con sentido, que decir el Círculo de Viena son oraciones que se pueden verificar, de oraciones sin sentido, oraciones que no se pueden verificar. Y, por tanto, no son científicas, son metafísicas. Pero, digamos, el Círculo de Viena, como comentamos, era una escuela empirista. Y todo empirista tiene como rival a un racionalista. Entonces, Karl Popper se presenta como un intelectual racionalista. Y, como tal, Popper va a intentar oponerse a las tesis del Círculo de Viena. Entonces, Popper dice, y te pido, por favor, que me ayudes razonando conmigo. Ahora, si el Círculo de Viena sostiene de que una oración es científica, si esta se puede verificar, ya está ahí, está claro. Ya. Pongamos una oración muy sencilla. La oración, todo cuerpo, ya, más claro, si quieres, más claro. La oración, toda tiza, como esta tiza cae al suelo. Una vez hablamos de eso, me acuerdo, cuando hablamos de Hume. Toda tiza cae al suelo, ya. Esa oración, toda tiza cae al suelo. ¿Se puede verificar? No. ¿Cómo? ¿Cómo verificar que toda tiza cae al suelo? Sí, profe, fácil. Tirando la tiza. Ahí está. Ya verificamos que toda tiza cae al suelo. No. Piénsalo mejor. No, no, no. No, no. Sí, si lo tiras. No. Lo que tú has verificado al soltar esta tiza y esa, es que esas dos tizas han caído al suelo. Tú no has verificado que toda tiza cae al suelo. No. Esta oración, toda tiza cae al suelo, no la puedes verificar porque esta oración es universal. Lo que has verificado es la caída de estas tres tizas en ese momento dado, en estos puntos de la tierra. Para verificar que toda tiza cae al suelo, tú tendrías que observar caer a todas las tizas del mundo. Todas, todas, todas. Todas, inclusive las que aún no existen, las que aún no se fabrican. ¿No ves que la oración es universal? O sea, ¿cómo verificar que todo hombre es mortal? Porque se supone que es un conocimiento válido, ¿no? Todo hombre es mortal. Y como se dice, sabemos eso. Que todo hombre es mortal. Ya. Pero, ¿cómo verificar? Porque según el círculo, un conocimiento es genuino. Si ese conocimiento se puede verificar. Pero yo tengo el conocimiento que todo hombre es mortal. ¿Esa oración se puede verificar? No. Porque para verificar tendríamos que observar a todos los seres humanos caer. O morir. Morir. Sígueme, pues. Morir. ¿Y eso se puede ver? No, no. Imposible. Porque tendríamos que observar a todos morir, inclusive los que uno nace. ¿Cómo es eso? ¿Cómo vas a observar a todo hombre morir? Nadie. Nadie puede ser. Ni en los sueños. Ni en los sueños. Por consiguiente, la verificación que forman el círculo divino es tontería. Porque tú sabes ciencia. Entonces, bajo este punto de vista, respóndeme. Esta oración. Tú sabes muchísimo ciencia. Esa oración no se puede verificar según Popper. No se puede. ¿Por qué no? Porque tendrías que observar que esto se cumpla en todos los cuerpos, en todos los espacios, en todos los lugares del mundo. Y en todos los tiempos. ¿Cómo vas a probar eso? Ese es el asunto. Es como decir, y te digo otro ejemplo más, el agua hierve a 100 grados. Ya. Algo muy famoso. A nivel del mar. Tú agarras un libro de geografía, un libro de biología, de química. El agua hierve a 100 grados. En la primaria te dicen eso. Ya. Pero ¿cómo los científicos han llegado a decir que el agua hierve a 100 grados? Sí, profe. Sí, se puede verificar. ¿Cómo? A través de experimentos. A ver qué experimento. Fácil, profe. Lo que han hecho los amigos científicos es un recipiente con agua. ¿No es cierto? Acá está el agua. Por acá. Acá está el agua. Lo han prendido una candela. Acá está la candela. Mechero. Y al quemarse, evaporó. Le pusieron un termómetro. Acá está el termómetro. Y el termómetro llegó a 100. Y por tanto, se ha verificado. Jajaja, maestro. Por lo que tú has verificado, es solamente ese experimento. Esta sustancia líquida. Este líquido que trape es un litro de caída de agua. O sea, tú has hecho esto de acá. Es un caso particular. Pero la oración, el agua, el agua hierve a 100, no es particular. Es universal. Y de lo particular, no se puede validar lo universal. Porque este proceder se llama inducción. Y como tú lo sabes, la inducción no es válida. O sea, lo que voy es que es bastante ingenuo creer que los científicos han propuesto esa teoría de que el agua hierve a 100 grados a partir de experimentos. ¿Por qué? Porque, repito, te lo estoy diciendo tres veces ya, porque ese proceder es una inducción. Y la inducción no es válida. Entonces, cuando los biólogos, por ejemplo, sostienen, las células eucariotas poseen núcleo y membrana. Eso está en cualquier libro de biología. Ya. ¿Cómo los biólogos han llegado a saber que las células eucariotas poseen núcleo y membrana? ¿Viendo células? No, no. Porque si han visto células, estarían viendo casos particulares. O sea, así vean un millón de células, siempre serán particulares. Pero la oración, las células eucariotas, es una oración universal. Para verificar esa oración, tendrías que observar todas las células del mundo, de todas las plantas, de todos los animales, de todos. ¿Cómo vamos a ver eso? En resumen, lo que propone el círculo de Viena no vale. Lo que le propone el neopositivismo no vale. Es una barbaridad. Es una aberración. No es. Así de simple. No es. No es. Entonces, la inducción no vale. La verificación es imposible porque las oraciones son universales. Entonces, profesor, si no es así, ¿cómo procede el científico? Y Popper responde. ¿Sabes cómo procede? Procede a que la razón es la que crea hipótesis. Esta oración, mira lo que estás mirando, ¿no? Esto de acá, esto, el agua hierve a 100 grados. Esta oración, esta oración, son creaciones no de lo empírico, no de la vista. Son creaciones de la razón. Es la razón la que crea la hipótesis, el agua hierve a 100. Es la razón la que crea la hipótesis, todo hombre es mortal. Es la razón la que crea la hipótesis, distancia igual velocidad por tiempo. O sea, son creaciones de la razón, universales por tanto. Y que, y no solo eso, y como no se pueden verificar, ya te dije por qué de 50 veces, creo, lo que buscan los científicos no es tanto verificar, sino refutar. O sea, más claro, cuando los científicos proponen que el agua hierve a 100, no buscan comprobar que el agua hierve a 100, porque sería imposible, ya te dije ya. Lo que buscan los científicos es encontrar un líquido de agua que en ciertas circunstancias no hierva a 100, sino a 80, por ejemplo, o a 90, o a 120. Pero no a 100. O sea, buscan contraejemplos. Cuando los científicos proponen, dice Popper, que toda tiza caiga al suelo, o todo cuerpo, ya si quieres, todo cuerpo cae en dirección a la tierra. Ya, esa oración muy famosa en la ciencia. Ya, cuando los físicos proponen que todo cuerpo cae en dirección a la tierra, no buscan comprobar todos los cuerpos, porque sería imposible, ¿no? Sería, pues, verificar que caiga desde un grano de arroz hasta los planetas. ¿Qué buscan cuando los científicos proponen que todo cuerpo cae en dirección a la tierra? Lo que buscan son cuerpos que no caigan. Buscar un cuerpo que en ciertas circunstancias no caiga en dirección a la tierra. O sea, buscan contraejemplos. ¿Y para qué? Para refutar la hipótesis. ¿Y para qué? Para que la hipótesis cambie por otra mejor. Para que la razón produzca hipótesis mejores. Y es así que la ciencia progresa. O sea, según Karl Popper, la ciencia es un conjunto no de verdades concluidas, verdades terminadas. La ciencia es un sistema de hipótesis. Nada más. ¿Y la hipótesis qué es? Lúcete. ¿Y las hipótesis qué son? ¿Conocimientos definitivos o provisionales? Provisionales. Por tanto, todo lo que es en tus libros de física, todo lo que es en tus libros de química, de biología, son hipótesis. Saberes provisionales. Y al ser provisionales, lúcete, ¿serán siempre verdaderos? ¿O pueden ser falsos? Pueden ser falsos. Eso se llama la falsabilidad. ¿Qué cosa es la falsabilidad? Es el sostener que la ciencia puede ser falsa. La ciencia es posible de ser falsa. Puede equivocarse. ¿Me aguantan? ¿Y qué de bueno tiene cuando alguien se equivoca? ¿Qué de bueno tiene cuando alguien se equivoca? Bueno, me equivoqué, realmente lo siento mucho. ¿Y qué hago cuando reconozco el error? Me corrijo. ¿No es cierto o no? Entonces, ¿qué de bueno tiene cuando la ciencia comete errores? Que la ciencia se puede corregir. Que la ciencia puede progresar. Por tanto, ¿la ciencia progresa o no progresa? Progresa. Principalmente, ¿a qué? ¿A qué? ¿A ciertos o errores? A errores. Muy bien. ¿Qué pasaría entonces si la ciencia no cometiera errores? Si la ciencia progresa gracias a errores, y si no comete errores, pues no progresaría, profesor. Ahí está la diferencia entre ciencia y no ciencia, dice Popper. ¿A qué diferencia hay? Entre una teoría científica genuina y una teoría científica bamba, vamos a decirlo así. En que la ciencia es ciencia genuina cuando la ciencia admite la posibilidad de equivocarse. Porque nosotros vemos, sostiene Popper, que hay ciertas teorías que tienen pretensiones de científicas pero que se presentan como saberes absolutos. Te doy tres. La religión, el marxismo y el psicoanálisis, dice Popper. Ese es según Popper. Según Popper, la religión no se presenta como posible de ser falsa. La física sí, la química sí, pero la religión no. Es como decir, pregúntale a un cura, señor cura, ¿cuándo tu Biblia puede ser falsa? ¿Tu Biblia es hipotética? No, pues. ¿Qué decir? No, es la palabra de Dios, saber absoluto. No es ciencia. No es ciencia. Y lo mismo ocurre con el marxismo. El marxismo dice, no, todo lo que ya está propuesto en el manifiesto comunista, en el capital de Mar, se va a cumplir siempre. No es ciencia. Porque Popper dice, todos los sucesos históricos que han ocurrido en los últimos 100 años, el marxismo no busca que su teoría se refute. Por el contrario, el marxista busca que los sucesos históricos que ocurren a lo largo del tiempo confirmen, verifiquen al marxismo. Entonces, eso no es científico. Es como que el marxismo se presenta como una profecía. Y lo mismo ocurre con el psicoanálisis. Porque el psicoanálisis, dice Popper, siempre para toda cosa, para todo fenómeno, para toda circunstancia, el psicoanálisis dice, ah, ya, eso está en tu inconsciente. Todo lo reduce a algo llamado inconsciente. Así no tiene, piérdeme. Porque cuando a una persona le pasa algo, el psicoanalista dice, ah, ya, señor, está en tu inconsciente. Señor doctor, paro soñando extraño. Ah, ya, tú tienes un deseo sexual por tu mamá. Es el complejo de tipo, ¿te acuerdas de eso o no? Y el paciente le dice, oye, ¿qué le pasa, señor? ¿Por qué usted dice eso? No, no, si tienes un deseo sexual por tu mamá. Lo que pasa es que está en tu inconsciente. ¿Pero por qué dice eso? Yo soy huérfaro, no tengo ni mamá. ¿Por qué usted dice eso? No, no, olvídate, olvídate. Está en tu inconsciente. O sea, todo está en el inconsciente. O sea, bajo ese punto de vista, cuando intenta refutar al psicoanalista, el psicoanalista replica diciendo, está en tu inconsciente. O sea, por consiguiente, no es ciencia, pues. Se presenta como una suerte de, el psicoanalista se presenta como una suerte de gurú, de sabelotodo, de saber absoluto, que explica todo. ¿Por qué me rajo la cabeza? En cambio, la ciencia genuina, la ciencia que es seria, admite la posibilidad de error. Ejemplo, el CENAMI, nuestro Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, que se para equivocando en nuestras predicciones. Eso sí es científico, porque el equivocarse puede avanzar. Lo que se sigue entonces es que la investigación científica no parte de una mente en blanco. Los científicos, cuando investigan, elaboran hipótesis que guían la investigación. Entonces, yo como racionalista, sostiene Popper, yo me opongo a la tesis de la tabula rasa. No. La ciencia, la investigación, parte de una tabla llena, de una tabula plena, de una tabla o de una pizarra con letras. Esas letras son las hipótesis que guían la investigación científica. Y no solo eso, sino que los seres humanos, todas nuestras actividades, lo hacemos guiados por hipótesis. Desde que nos levantamos hasta que dormimos. Cuando yo, el Popper pone ese ejemplo, cuando yo me levanto en la mañana y me alisto para irme a trabajar, yo me estoy tomando mi desayuno, me estoy poniendo mi corbatita, me estoy poniendo mis zapatos, ¿no? Yo esas actividades lo hago bajo una hipótesis. ¿Cuál es? Que mi centro de trabajo está abierto o no. Yo puedo llegar a mi chamba y digo, ¿está cerrado el trabajo? Pucha, pero igual, ¿es posible o no? Claro. Cuando tú estás en tu paradero, cuando toca tu clase presencial, estás esperando tu carro, estás ahí parado en tu esquina, esperando tu micro, tu bus, tu combi, viene tu combi, ¿qué haces tú? Sacas la mano. Ya, el sacar la mano que tú haces para que el cabrón pare, parte de una hipótesis que tú planteas. ¿Cuál es? Que ese carro, que esa combi, que ese bus, te va a llevar a tu destino. ¿O no? Puede ser que te lleve, puede ser que no te lleve, que se te pase de frente, o no, o que el carro se malogre, o que el policía lo detenga, o el tráfico, o un accidente. Cuando un joven en un salón pide permiso de pedir al baño, profesor, ¿sí qué pasa? Pude ir al baño, ya, esa solicitud de pude ir al baño parte de una hipótesis que el joven tiene. ¿Cuál es? De que el profesor le va a dar permiso y por eso solicita ello. Puede decir sí, puede ir al baño, puede decir no, no, puede ser por un rato, cuando acabe la clase puede ser al baño. Entonces, las actividades humanas, y ni hablar la ciencia, pues, ni hablar la ciencia, parten siempre de una tabla plena de hipótesis previas que, repito, que las personas y los científicos buscan refutar. Lo que se sigue entonces de que toda idea puede valer. Claro que sí. Hay teorías metafísicas, claro, teorías religiosas, claro, pero hay teorías metafísicas que han servido a la investigación, ¿cómo no? En el siglo V a.C., el señor Demócrito de Abdera, hace mucho tiempo, en la antigüedad griega, propuso de que todas las cosas están hechas de átomos. ¿Te acuerdas de eso o no? De átomos, de átomos, que se mueven en el vacío. Ya, ¿esa teoría se podía verificar? No. ¿Es metafísica? Sí. Pero, ¿sirvió o no sirvió para la ciencia? Un montón, ¿o no? Muchísimo para la ciencia. Entonces, la metafísica sí puede servir. Es cierto que la metafísica no es ciencia, pero puede servir para la investigación, pero actualmente tus profesores que te enseñan excelente el curso de química, pues, cuando hablan de átomos, están desarrollando lo que Demócrito propuso de modo metafísico hace mucho tiempo. Es así que el señor Karl Popper, muchachos, el señor racionalista Karl Popper, un austriaco, luego se hizo inglés y se hizo sir, caballero de la corona británica, por sus fribundos ataques contra el marxismo y por la defensa de los estados capitalistas que según él son estados libres y democráticos, llamas a Estados Unidos e Inglaterra, Karl Popper se presentó como un crítico acérrimo del círculo de Viena. Para Popper, el proceder no es un proceder inductivo porque la inducción es inválida, es un proceder deductivo. La inducción no vale, la deducción sí. ¿Por qué? Porque lo que hacen los seres humanos es crear hipótesis. El hombre se guía por hipótesis que son elaboraciones nuestras, dadas por la razón. La inducción no es un proceder válido. Entonces, la ciencia es un saber hipotético y por tanto posible de ser. Ajá, posible de ser. Entonces, aquellas teorías, aquellas disciplinas que quieren presentarse como lo opuesto, como así, como así, obviamente son, ¿y te acuerdas qué teorías son? Religión, ¿qué más era? Marxismo, ¿qué más era? Psicoanálisis. Si tú te das cuenta, el psicoanálisis no es ciencia ni para el círculo de Viena ni para Popper, ¿sí o no? Porque para el círculo de Viena el psicoanálisis no es ciencia porque no se puede verificar, pero para Popper el psicoanálisis no es ciencia porque se presenta como un saber absoluto, o sea, ni para uno ni para otro. Y la ciencia en conjunto de hipótesis. Lo que se dice entonces es que el proceder científico es así. La razón nos crea hipótesis. Por tanto, la investigación es a través de una tabula plena. Los seres humanos, ante la hipótesis el agua herve a 100 grados, lo que buscan los científicos es líquidos de agua que no pueden hervir a 100. Contra ejemplo. Para que de esa manera el científico diga ahora que en determinadas circunstancias el agua no herve a 100. Eso hace que la ciencia progrese. ¿De acuerdo? Entonces Popper decía por más cantidad de cisnes negros que podamos ver jamás podemos decir que todos cisnes negros. Por más cantidad de cisnes blancos que podamos ver no estamos autorizados para sostener que todo cisnes blanco. Entonces, la inducción no es válida. Lo que importa es la deducción a partir de hipótesis dadas por la razón. Y por consiguiente la metafísica si bien es cierto no es ciencia pero pudo haber aportado y aporta muchísimo en el campo de la investigación científica. Y el ejemplo que pone Popper es acerca de la teoría de Demócrito. Para Popper la ciencia progresa, claro que progresa. Pero principalmente ¿a qué? ¿Aciertos o errores? A errores. Eso es en gran aspecto la teoría del epistemólogo austriaco inglés Karl Popper.